En este momento tenemos a los títulos de Acerinox en plena soporte, los mínimos de marzo los 12,61 euros. De perforarlo, no descartamos que pueda incluso poner a prueba el soporte que presenta el EMM200 ahora los aproximadamente 12,20-12,25 euros. Es cierto que esto no es infalible, pues genera numerosas señales falsas, pero al menos se puede decir que a lo largo del último año ha conseguido frenar las caídas en la cotización con bastante precisión. De lo que se puede deducir que, en teoría, el rango de soporte de los 12,20-12,60 euros puede terminar siendo un punto de inflexión para el título. De hecho, las últimas caídas, aunque profundas, encajan dentro de los parámetros normales teniendo en cuenta que la tendencia alcista de medio y largo plazo sigue intacta.